¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución, informativo WAP. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radioitv.wap.mx, en nuestra app Radio TV WAP o en redes sociales nos encuentra como arroba TV WAP. Iniciamos. Entrega la rectora María Lilia Cerillo Ramírez uniformes a los deportistas que participarán en la Universidad Regional 2023. Transparentar la gestión y rendir cuentas, un planteamiento de la rectora María Lilia Cerillo Ramírez, José Manuel Alonso Orozco. Se presentó en la WAP el libro Los Revueltas, Geografía de una Familia. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo WAP. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a las estaciones de nuestra universidad que se enlazan en este momento. Radio WAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chisnahuapan. Gracias si nos ve en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 19 de abril de 2023. Hoy se realizó el simulacro de sismo a nivel nacional y le tendremos detalles de cómo fue el desarrollo de este ejercicio en el complejo cultural universitario. Esto más adelante. Le informo que la historia de una familia mexicana cuyos integrantes destacaron en alguna área de las bellas artes y contribuyeron activamente al desarrollo cultural de México durante el siglo XX se plasma en el libro Los Revueltas, biografía de una familia escrito por Rosalba Revueltas, texto que se presentó en la librería WAP del Complejo Cultural Universitario. A esta presentación acudió Eva Bodenset, nieta de la autora, documentalista y escritora del prólogo de esta obra reeditada en 2021 por el Fondo de Cultura Económica. quien resaltó el papel de su abuela como actriz y en la difusión de la obra musical de su hermano Silvestre. Este 19 de abril alrededor de todo el mundo se festeja el día de la bicicleta y la historia de su origen es bastante peculiar. Nuestra compañera Mara Pérez nos cuenta. ¿Sabías que el primer viaje no fue a la luna sino en bicicleta? En 1943 el científico Albert Hoffman descubrió en su laboratorio la dietilamida de ácido lisérgico por sus siglas LSD. En su interés por descubrir los efectos tomó una dosis de 250 microgramos y emprendió su viaje a casa en bicicleta. Por supuesto su jornada se tornó en colores y formas caleidoscópicas con un toque de paranoia. De ahí proviene el origen del día no oficial de la bicicleta y no debe confundirse con su celebración mundial el 3 de junio. Este día tiene dos enfoques, el de reconocer el impacto científico y psiquiátrico de la droga y asimismo fomentar la movilidad de transporte sostenible. Tener un estilo de vida saludable sin duda es necesario y el manejo de bicicletas es una forma de vida ecológica. De acuerdo con el medio La República, sustituir el uso de carro por una bicicleta reduce en un 67% las emisiones de carbón. Hoy te invitamos a reflexionar sobre este tema y recuerda que es mejor un viaje ecológico que un viaje psicodélico. Jonathan Reyes tras de cámara y Mara Jimena Pérez para Informativo UAP. Luego de escuchar el segundo informe de labores de la directora del Complejo Regional Sur, Mariana Vaquero Martínez, el secretario general de la UAP, José Manuel Alonso Orozco, reconoció el trabajo en equipo de directivos, docentes y administrativos, así como la participación de estudiantes para el cumplimiento de los objetivos trazados en los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. En representación de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, el funcionario universitario puntualizó que la actual gestión se mantiene atenta a lo que sucede en los complejos regionales y en contacto con sus directivos y comunidad para escuchar y resolver sus demandas y necesidades. Al considerar que la directora del Complejo Regional Sur, Mariana Vaquero, dio un informe completo de los resultados del último año en cada uno de los cuatro ejes del PDI, Alonso Orozco subrayó que además de cumplir con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la institución, responde a uno de los planteamientos de la rectora Lilia Cedillo, transparentar la gestión y rendir cuentas ante la comunidad universitaria. En otro tema, Universitarios por el Cuidado del Planeta, grupo de la UAP dedicado a la recolección de residuos electrónicos, la divulgación científica y la promoción de una cultura ambiental entre la comunidad universitaria, cumplió 12 años de trayectoria. Nuestro compañero José Tlachi estuvo en su festejo y nos presenta los detalles. La Asociación Estudiantil Universitarios por el Cuidado del Planeta cumple 12 años de promover una cultura ambiental dentro de la UAP. Este grupo surgió debido a la preocupación de los estudiantes por el impacto de los desechos electrónicos en el medio ambiente y fue así que en 2011 comenzó la labor de recolección y reparación de aparatos, la cual fue creciendo y teniendo un mayor impacto gracias a las diferentes generaciones de universitarios que participan. Antes de pandemia teníamos una recolección promedio de tres y media toneladas mensuales de desechos electrónicos que bueno, que nos llegaban y se trabajaban y se hacía todos estos procesos. Con la pandemia nos quedamos así como que ¿y ahora qué vamos a hacer? Si nuestra esencia era recibir, pues bueno, se organizaron campañas para recolectar pilas, los jóvenes en sus casas pusieron carteles, trabajamos en redes, nos expandimos en las redes y hoy te puedo decir que estamos casi ya alcanzando nuevamente esa meta de las tres y media toneladas mensuales. Asimismo cuentan con el apoyo de varias empresas que conscientes del impacto de estos residuos colaboran en conjunto con UCP. UCP se encarga de recolectar residuos electrónicos, los recibimos de distintas empresas como Sveana, lo que es Yacul, centros de capacitación para el trabajo y lo que hacemos es descomponerlo en partes, dividimos estas partes en el plástico, en el cobre recolectado, en la tarjeta recolectada y le damos una buena cadena de suministro para que tenga un buen final. ¿Qué es lo que hacemos? El plástico se lleva a una empresa recicladora de plástico que lo convierte y le da una nueva vida y así sucede con los demás electrónicos. De hecho una computadora tiene incluso más oro que una pieza de joyería y es lo que nosotros recuperamos. Con motivo de la celebración de los 12 años de trabajo, investigadores, profesores, catedráticos y miembros externos relacionados con la labor de este grupo se reunieron en el auditorio de la Facultad de Ingeniería para discutir las últimas tendencias y soluciones tecnológicas referentes al desarrollo sustentable y el impacto de la juventud en el sector ambiental. Y llevamos pláticas, conferencias y demás porque la gente está bien interesada en qué puedo hacer y cuál es el impacto, por ejemplo, en el agua, cuál es el impacto en la tierra de todos estos desechos. Entonces también tenemos un equipo hoy en día que se conforma de esta manera para llevar y difundir generando siempre una cultura ambiental. Poder participar en eventos así, vaya, realmente tiene un impacto porque es como ir contagiando a los demás de este mismo espíritu. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como UCP, Universitarios por el Cuevo del Planeta, en Instagram como UCP Eco, en TikTok como UCP Eco también y también en nuestro canal de YouTube UCP. La labor que lleva a cabo este grupo estudiantil es muy importante para la mejor preservación de nuestro entorno. En cámara, Joan Tan Reyes, para Informativo UAP, José Tlachi. Y la UAP invita a las y los interesados con licenciatura en Medicina Veterinaria, Isotecnia y Carreras Afines, a cursar la maestría en Producción Animal Sostenible para su proceso de admisión otoño 2023 en la modalidad presencial. La recepción de documentos tiene fecha límite hasta el 2 de junio de 2023. Mayores informes con la coordinadora de posgrado, la maestra en ciencias, Noemí Pérez Mendoza o al correo electrónico noemí.pérezmen arroba correo punto UAP punto MX. Y la UAP participó en el Simulacro Nacional de Sismo. La comunidad universitaria realizó el ejercicio dentro de los lineamientos de seguridad marcados. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta la información. En este momento está sonando la alerta sísmica en el Complejo Cultural Universitario, como ya se había dado a conocer, de un simulacro a nivel nacional. Esto es para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer en caso de sismo. Al igual que en otros lados de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, está sonando la alerta sísmica. Hay que recordar que esto es un simulacro. Toda la gente empieza a salir de las oficinas y de los lugares donde están laborando para resguardarse en los lugares que ya están disponibles para la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Esto es un ejercicio que se realiza año con año y que ahora tocó el 19 de abril. En este ejercicio se tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 7.5, localizado en los límites de Puebla y Veracruz, a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz. En este simulacro nacional participaron más de 40 millones de personas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas. La comunidad universitaria participó en este simulacro dentro de los lineamientos de seguridad y resguardo que se han previsto para un evento de este tipo. Personal de protección universitaria, así como los responsables de la seguridad de cada área, orientaron a maestros, alumnos y trabajadores a las zonas de seguridad. De esta manera, todos y cada uno de los que trabajamos en el Complejo Cultural Universitario, al igual que en Ciudad Universitaria, en el área de la salud, pues también hicieron lo propio dentro de este simulacro, donde participan más de 40 millones de personas, principalmente en el centro del país. Este es un buen ejercicio que se puede estar realizando para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando, pues ahora sí, que nos toque un sismo de adeveras y que, pues cada uno de nosotros nos resguardemos en lugares seguros, como así se ha destinado en el Complejo Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria también, en el área de la salud, en las preparatorias y en todos los centros de educación de esta institución. En las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo Boab, Jorge Márquez. Muchas gracias, Jorge, por este reporte. Vamos a otro tema. La Boab invita a los interesados con licenciatura en Medicina Veterinaria e Isotecnia, que deseen cursar la especialidad en Medicina Interna y Cirugía en Perros y Gatos, a participar en la convocatoria 2023. La recepción de documentos tiene como fecha límite el 26 de mayo. Para mayor información, la convocatoria se encuentra disponible en la página oficial de nuestra institución, www.boab.mx. Y hoy saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar en la Boab, quien nos tiene información acerca del proceso de admisión y la Lobo Convención 2023. Maestro, bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su espacio DAE con la información más relevante de esta semana. Y en esta ocasión, atención aspirantes a ingresar a nuestra universidad en este proceso 2023. El día lunes 17 de abril fue el último día de registro, por lo que si cumpliste en tiempo y forma con el llenado de la información, adjuntaste tus documentos y realizaste el pago de los derechos de examen, hasta el 21 de abril estaremos validando tu documentación y hasta ese día podrás descargar tu comprobante de validación de documentos. Por lo que debes revisar en www.autoservicios.wab.mx todos los días tu cuenta para verificar el estatus de tu proceso. Si tienes alguna duda, puedes marcar al call center 2222-2955-95 de 9 a 17 horas. El próximo paso es a partir del 22 de mayo, en el cual podrás descargar tu formato de asignación de examen. Y en otras noticias, en la DAE ya estamos listos para la convención 2023 de nuestros lobos de peluche. Esta se llevará a cabo este 25 de abril en el Complejo Cultural Universitario. Si no has registrado a tu lobito de peluche, tienes hasta el 20 de abril para hacerlo, ya que con tu registro podrás disfrazarlo de algún personaje o representación de tu carrera para que toda la comunidad de la UAP lo pueda ver en el Complejo Cultural Universitario y participar por tres premios de $2,000 cada uno. Si tienes dudas, checa la convocatoria completa en escolar.wab.mx para que puedas participar. Hasta aquí las noticias, mi estimada Laura, y nos vemos en el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Gracias. Este año, 2023, India se convertirá en el país poblado más poblado del mundo. Esta y más información en nuestra sección internacional. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que en vez de preocuparse por saber si hay demasiados habitantes en el planeta, el mundo debería alarmarse por las dificultades de las mujeres para ejercer sus derechos en materia de procreación. En su informe anual sobre la población mundial, la organización indica que está muy extendida la idea de que la población mundial se ha vuelto excesiva, invitando a todas y todos a repensar radicalmente la demografía, concentrándose en los derechos de las mujeres. Esto en momentos en que la Tierra supera los 8 mil millones de habitantes. India se convertirá este año en el país más poblado del mundo. Según unas proyecciones divulgadas por la ONU, indican que el país supera los 1.428 millones de habitantes a mediados de año, superando a China. Por otra parte, China, considerada por mucho tiempo como el país más poblado del mundo, sufre de un continuo declive demográfico ante la caída de la tasa de natalidad y el envejecimiento de su fuerza laboral. El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que la población mundial alcanzará los 8.45 millones de personas a mediados de año. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, violó las normas éticas y regulaciones de la organización al sostener una relación sentimental con una empleada. En noviembre del 2022, la OEA se acercó a una compañía externa para investigar dicho caso e informar la relación que ambos han sostenido. Almagro siempre ha confirmado su relación con la empleada, que a la fecha se encuentra bajo licencia sin goce de sueldo. El informe concluyó con las acusaciones de falta de sustento fáctico y probatorio. El 16 de abril de 1690 fue inaugurada y consagrada la Capilla del Rosario. Los hechos de este momento se registraron en el impreso titulado Octava Maravilla del Nuevo Mundo en la Gran Capilla del Rosario. Hoy conoceremos algunos aspectos de su contenido. Esta es la información que nos presenta nuestro reportero cultural, Carlos Macera. Vamos contigo, Carlitos. Buenas noches. Muy buenas noches, estimada Laura. Te comento que la UAP invita a todos los niños y niñas a participar en el concurso Dibujando con Da Vinci. Los interesados deben entregar su dibujo en el edificio carolino del 17 al 28 de abril, los cuales deberán haberse hecho en una hoja tamaño carta, con la técnica que más les guste, pero sin aplicaciones digitales. Los mejores dibujos se exhibirán en la próxima fin de mes, el 30 de abril, con la exposición Da Vinci y sus seguidores. Y al cumplirse, en nuestra nota de hoy, al cumplirse los 333 años de la consagración de la Capilla del Rosario y la publicación de este documento que comentas, se han realizado varias reediciones de este importante material que nos da cuenta de las obras, autores y lectura de lo que nos ofrece este majestuoso espacio. Vamos a la nota. En abril de 1690, la Angelópolis se vistió de gala para celebrar la magna inauguración de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, adyacente al templo y convento de Santo Domingo. La fecha seleccionada coincide con el aniversario fundacional de Puebla. Esta resultó ser premonitoria, pues dicho espacio arquitectónico se convirtió en el segundo más emblemático de la ciudad después de catedral. Vaticinada como un espacio vital dentro de la ciudad, los sermones de inauguración fueron publicados bajo el mismo sobrenombre con que hasta hoy en día los poblanos llamamos a nuestra querida capilla, Octava Maravilla del Nuevo Mundo en la Gran Capilla del Rosario. Dicho encuadernado fue publicado por el impresor poblano, Diego Fernández de León, sacado a la luz apenas unos meses después de celebrado el evento, pues alcalce de su portada ostenta el mismo año de la dedicación del edificio, 1690. La Archicofradía del Santísimo Rosario se encargó de fomentar, costear e imprimir la descripción de los suestejos y los sermones que se ofrecieron durante los siete días posteriores a la consagración de la capilla del Rosario. El documento es una ventana al pasado angelopolitano, que permite conocer el pensamiento de quienes tuvieron una relación directa con este espacio virreinal a través de sus letras. Los sermones que conforman la octava fueron escritos por Diego de la Victoria Salazar, canónigo magistral de la Catedral y los dominicos, Fray Juan de Gorospe, Fray José Salgado, Fray Josep del Valle, Fray Pedro de Cepeda, Josep de Espinosa, Diego de Gorospe y Jacinto Pérez Carvallo. Esta obra publicada en 1690 fue reeditada en 1985 por la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Puebla, con una introducción de Armando Romiano Moreno, presidente de la Subcomisión Cultural. En 2011, la Editorial Museo Mexicano hizo otra reedición con un estudio introductorio de Efraín Castro Morales. Y en 2019, el Ayuntamiento de Tlaxcala hace lo mismo en el que se incluyen cuatro textos introductorios, dos de ellos inéditos, uno de Alejandro Andrade y otro de Fabián Valdivia. Los otros dos que lo acompañan son la Decoración Simbólica de la Capilla del Rosario de Puebla, publicada originalmente por Francisco de la Maza en 1955, y el otro es el texto de Efraín Castro Morales, titulado Acerca de la Capilla del Rosario de Puebla y el impreso homilético de su octava inaugural. Con cualquiera de las ediciones de esta obra en mano, te invito a que visites y disfrutes de los detalles que tiene nuestra Capilla del Rosario que hoy estamos celebrando. Para Informativo UAB, Carlos Maceda. Informativo UAB Deportes La rectora de la UAB, María Lilia Cedillo Ramírez, entregó de manera simbólica uniformes a los deportistas que participarán en la Universidad Regional 2023. Diego Escalona nos presenta la información y además nos tienes una invitación, Diego. Adelante, buenas noches. Cayó la noche y llegaron los deportes. Así es, Laura. Como comentas, pueden aprovechar su tiempo libre y aprender a nadar en un ambiente recreativo en las albercas del Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento. El curso de natación es del 25 de abril al 24 de mayo. Mayores informes en didecufi.wab.mx. Y en nuestra nota de hoy, presentamos los detalles sobre la entrega de uniformes que realizó la rectora en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento de Ciudad Universitaria. Vamos con nuestra compañera Daniela Silva. La rectora de la UAB, María Lilia Cedillo Ramírez, entregó de manera simbólica uniformes a los 520 deportistas que participarán en 21 disciplinas en la Universidad Regional 2023, que este año tendrá como sede la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Además, abanderó esta delegación que asistirá a esta justa deportiva. Durante el evento, efectuado en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento de Ciudad Universitaria, agradeció la labor que realizan los entrenadores con los atletas, quienes se convierten en los guías deportivos y modelos a seguir. La verdad me da mucho orgullo ser su rectora, me da mucho orgullo poder apoyar al deporte universitario y quiero decirles que así como el año pasado hubo un apoyo especial que incluía no solamente su traslado al sitio donde iba a ser o donde fue la competencia, el selectivo a nivel regional y después el nacional. Este año también tendrán todo el apoyo para que acudan y también les daremos una beca. Van a traer buenos resultados y todos nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de su desempeño en este selectivo a nivel regional y posteriormente al desempeño que van a tener en el evento nacional. En este evento regional que se realizará del 21 al 28 de abril, asistirán 520 universitarios de la UAP, quienes competirán contra estudiantes de universidades de cinco estados de la región 7, Hidalgo, Puebla, Laxcala, Oaxaca y Veracruz. Esta competencia será su pase a la Universidad Nacional 2023 que tendrá lugar en Sonora. Para Informativo UAP, Daniela Silva. En más información, la Coordinación General de Desarrollo Sustentable invita al público en general a participar en el séptimo taller de movilidad y espacio público, un acercamiento desde la perspectiva de género. El taller se realizará del 2 al 4 de mayo en un horario de 4 a 5.30 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el Centro Histórico. El taller es gratuito y pueden realizar su registro escribiendo al correo educación.btm.com. Y el género de la ciencia ficción ha tenido un impacto significativo entre la sociedad desde su creación e inclusive tecnologías que pensábamos que solo veríamos en películas de este tipo ya son una realidad. Y en nuestra universidad tendrá lugar un evento enfocado en estos temas. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta los detalles en la siguiente nota. Si son fanáticos de películas como Terminator o Volver al Futuro, esto les interesará. El círculo de ciencia ficción Cisigias llevará a cabo un evento sobre temas relacionados con estos clásicos de los 80. Sobreviviendo a Skynet y a donde vamos no necesitamos caminos es el nombre de esta actividad que tendrá lugar el viernes 21 de abril de 3 a 6 de la tarde en el Museo Universitario Casa de los Muñecos y en el que se hablará sobre el género de la ciencia ficción. Actividades varias para la divulgación del género en el cine, en la literatura, relación con las ciencias, videojuegos, la filosofía y bueno diversidad de temas que nos ofrece la ciencia ficción. Entonces organizamos en esta ocasión un círculo pequeñito de 3 horas nada más, de 3 a 6 en el que platicaremos de dos temas en especial. Inteligencia Artificial y Viajes en el Tiempo son dos puntos que se abordarán a lo largo de ponencias impartidas por expertos en estos temas. Viajes en el Tiempo, un asunto de perspectiva con Roy Díez. Otra se llama ¿Cómo se comprende el tiempo para desarrollar historias de la ciencia ficción de Enue Reinaldo? Otra de ellas está a cargo de Néstor Cortés, quien ya ha participado en nuestros círculos de ciencia ficción y se llama Reflexiones sobre nuestra relación presente y futura con la inteligencia artificial. Y finalmente una plática sobre ¿Por qué hacemos robots? con Daniel Mosencagua. Voy a contarles un poquito desde dónde sale la idea de hacer robots y luego por qué se están haciendo robots actualmente, porque se han hecho en años anteriores y qué va a pasar con los robots que una vez tienen conciencia. Ciencia ficción siempre ha dado respuestas a preguntas que todavía no se hacen, nos están mostrando posibles futuros, esa es una parte de la ciencia ficción. Pero también tratan de dar respuestas a preguntas que se están haciendo y a veces hasta de manera velada, siempre tratan de decir ¿Qué pasaría si? Esa es la pregunta importante de la ciencia ficción. De igual forma, la ciencia moderna y la que se podría desarrollar en un futuro, puede ayudar a responder estas preguntas que actualmente solo podemos ver en áreas como la ciencia ficción. Muchas de las historias de ciencia ficción a muchos nos han motivado para estudiar ciencia, ¿Qué pasaría si realmente existiera el hombre araña? Entonces estudias biología, estudias resistencia de materiales para ver si esa tela araña existiría realmente o qué pasaría si los robots existieran. Entonces te pones estudiar robots, y bueno, en mi caso las matemáticas para poder entender mejor los robots. La entrada a este evento es gratuita y para mayor información pueden consultar las redes sociales del círculo de ciencia ficción CICIGIAS. Este es un evento al que pueden asistir personas de todas las edades. No se lo pierdan. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo WAP, José Tlachi. Y de esta manera llegamos al final de Informativo WAP. Gracias, despedimos a los medios de comunicación de la WAP que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio WAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV WAP, en el sitio radio y tv.wap.mx o en nuestra app Radio y TV WAP. Mañana estará con ustedes mi compañera Dan Fonseca. Soy Laura Montiel. Gracias. Y disfrute la noche apenas empieza. ¡Gracias!